Ya no más, esto suena y dice sí Pero tienes algo bueno, tú lo piensas tan bonita Pero tienes algo bueno, tú tienes la calle que necesitas Tienes la puerta pa'l huevo, tienes la puerta pa'l huevo Tu puerta pregocita, dice que tiene algo más Tu puerta pregocita, dice que tiene algo más Yo sé que es otra cosa, que no me gusta más Tu puerta pregocita, dice que tiene algo más Te pones por lo largo, te pones por lo largo Te pones por lo largo, te pones por lo largo Te pones por lo largo, te pones por lo largo Te pones por lo largo, te pones por lo largo Y las palmas arriba, y los brazos arriba haciendo bien esta noche Pero qué sabor ¡Como coza mi cumbia! ¡Gracias! 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 ¡Oye, pero qué sabor que te traigo! ¡Me traigo una! ¡Hey! 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 Recuerdo aquella tarde cuando me dejaste A esa vez fue muy pobre y tú me abandonaste ¡Hey! ¡Oye! Recuerdo que me querías, eran todas para mí Y por otra me dejaste, me traigo de mi patita Recuerdo que me querías, eran todas para mí Y por otra me dejaste, me traigo de mi patita ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita, oiga! Póngale ritmo, póngale sabor ¡Y esto recién comienza! ¡Al ritmo de pasar, dedos no se caos! ¡Póngale sabor! ¡Uh! ¡Hey! ¡Póngale la bomba un poquito más romántico! ¡Y esto se me dice así! ¡Hey! Ponte un vestido cuando me mueras Y al pie de mi tumba no me pongas flores ¡Hey! No sé, es algo que me llores No quiero el canto fingido No vas a ser que derrame La rima de un podrido Yo sé que al mes de muerto Yo a ti te encuentro en nada Y yo te quiso yo Y te sirvió de trabajo Ventarás por tu enamorador Dejándome vuelve feliz y contenta ¿Y tú lo dices? Que me pudiera morir Y volverla a revivir A los dos días siguientes Para saber lo que tienes Porque yo sé que mi muerte Y es lo mejor para ti Y la pata se ríe Y la pata se ríe Y el de los dedos Para ti, balbada Mira cuando cumpla un año de fallecido Tiene que celebrarlo Con el más necesito Con el novio de llevar tu vestido Y cuéntale a tus amigos Que te dan tristeza Mi viento me ha ido tan solo Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Va a cansar de ver lo que sientes Que yo sé que mi muerte es Y es lo mejor para ti Si me pudiera morir Y volver a revivir A los dos días siguientes Va a cansar de ver lo que sientes Porque yo sé que mi muerte es Y es lo mejor para ti Y continuamos con las palmas arriba Y los brazos arriba haciendo pieza Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Pumate como su tabaquito Y lo cantaba Y la melodía Porque estaba enamorada De la negrita Lucía Estaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Pumate como su tabaquito Y lo cantaba La melodía Y lo cantaba el negrito Estaba el negrito Estaba el negrito Y lo cantaba En la cuenta En la cuenta En la cuenta En la cuenta Ponga el sentimiento Ponga el ritmo y sabor ¡Suscríbete al negrito! ¡Suscríbete al negrito! ¡Suscríbete al negrito! Huesos son, toda mi vida Huesos son, mi mundo entero Huesos son, son como paramelos Nacé llegar al cielo Nacé hablar con Dios Y las palmas arriba Ven, ven aquí suene mami Oye como dice No inspira tu luz Como te pide como juegas tú Yo ya te amo que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti No es lo mejor Y fuera que mi vida y se que vas a hacer Y donde se avise que yo quise Aunque tu alma me pierda Como tú me dejé Como tú me dejé A bailar, a bailar, a bailar ¿Estás cansado, queridos amigos, no? Continuamos de fiesta Continuamos con el sabor en vivo Y aquí se viene un temón de temones Con amor a sacerina Y aquí se viene un temón de temones Oye como dice Ven y Raquel, ven y con los putajos Ven y Raquel, te vas a divertir Ven y Raquel, ven y donde me quiero Ven y Raquel, ven y con los putajos Ay que te vas, te vas a divertir Y así nos vamos Siempre recordando pelas y con la memoria Vamos a demostrar el frío de los putajos Oye como dice Este aplauso para ustedes queridos amigos Gracias por ver el video